Estamos inscribiendo para la colonia de adultos mayores del año 2019. Esta colonia se viene llevando desde hace muchos años y bueno, en esta oportunidad comenzamos el 5 de febrero, el martes 5 de febrero. Van a ser tres días, martes y jueves, vamos a tener la colonia en el Polideportivo Municipal Augusto Lacerre y los días viernes vamos a tener turismo social desde la Municipalidad de Ushuaia. ¿Aquellas personas interesadas en inscribirse, cómo tienen que hacerlo? Sí, se pueden acercar a Marcosar 120 de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Se inscriben, les vamos a solicitar unos datos y les vamos a entregar una ficha médica que es el apto médico que tiene que ser completada para comenzar las actividades. También cabe destacar que aquellas personas adultas mayores que no cuenten con movilidad, la Municipalidad dispone de unas combis donde el servicio es puerta a puerta, es decir, que los pasan a buscar por sus casas y los trasladan hasta el Polideportivo, realizando la actividad, vuelven a sus hogares. En este caso, teniendo en cuenta que como bien hacías mención ya hace varios años, imaginamos que los adultos están esperando para tener justamente estas actividades durante el verano. Sí, por suerte, hace una semana que estamos inscribiendo y la verdad que estamos superando las expectativas. Bueno, esto también es por la difusión y lo más importante también es el boca a boca, que los mismos adultos mayores están convocando hacia algunos amigos, vecinos, y la verdad es que tenemos una muy buena convocatoria. Durante estos tres días, ¿qué tipos de actividades van a poder desarrollar los adultos? Bueno, martes y jueves van a tener Tai Chi, gimnasia recreativa, baile, va a estar también el Fogón de los Empoderados, que es el taller del profesor Miguel Gunter, donde tocan la guitarra y cantan, bocha, sapo y baile. Y los días viernes, en realidad, hemos recorrido a distintos puntos de la provincia. Podemos ir al Parque Nacional, podemos ir a Tolwin, Almanza, bueno, eso vamos a ir viendo a medida de cómo se presenta el clima.